que nos haya escogido a nosotros en Gibraltar y también estoy de acuerdo contigo que vamos a pasar un día muy bueno. David, cuéntanos tú. Bueno, buenos días. La alcaldesa explica muy bien todos los detalles de cómo surge la idea. Yo sobre todo el empeño que le estamos poniendo y todas las ganas. Bueno, primero voy a empezar, quiero agradecer, por supuesto, al ayuntamiento, a nuestra alcaldesa, todo el cariño que le puso cuando le transmití esta idea. De momento me dijo, me encanta la idea, voy a tratarlo con Fabián Picardo. Sé que a él le pareció tan bien. Yo una vez que ya Gema me dijo, la idea me parece fantástica, contacté con el Instituto Andaluz del Flamenco de la Junta Andalucía, con su directora Mariana Escarrasco, que hace una labor tremenda por el flamenco. Le pareció magnífica. Está moviendo también por redes sociales. Estamos dentro de la programación que se lleva a cabo en Andalucía, en otros municipios y capitales, para el día de la celebración. Que un dato importante es que el mismo domingo, que es el verdaderamente día internacional, no hay ningún evento, solamente el nuestro. Ahí se ha empezado el congreso de guitarras, hay muchos eventos vinculados al Día Internacional Flamenco, pero precisamente para el domingo, en principio lo que se ha programado es nuestro evento. Agradecer, por supuesto, a donde grabamos el vídeo, a Alcaideza, agradecer a Ocho Televisión, que nos puso los medios para esta grabación, y claro, por supuesto, a Saimos y Bet, que cuando yo los conozco de hace mucho tiempo también los dos, le tengo un gran cariño porque hace un gran esfuerzo con la cultura en Gibraltar, y bueno, se volcaron desde el principio con el proyecto y con todo esto. Y a la peña flamenca, bueno, pues como flamenco que soy, pues también ellos se prestaron para divulgar toda esta información porque desde, aunque parezca que no, pero hay mucho flamenco, mucha vinculación antigua, desde los años 50, 60, con Gibraltar, un plantador de flamenco que hizo un flamenco muy popular. Gracias.